¿Y de aquí del apartamento tuyo creo que me están tirando objetos contundentes aquí de abajo? Será el apartamento que tiene dos años con objetos contundentes, ¿no? ¿Dos años qué? Dos años en una remodelación con obras sábado y domingo, donde una reja no la traen, que está haciendo bulla, esto limpio está quejando. Yo no lanzo objetos contundentes, caballero. Bueno, lo que sí le digo, están haciendo bulla. Ajá, está bien, pero es que estamos en hora de poder trabajar. ¿Con qué? ¿Tiene permiso de ingeniería municipal por la remodelación? ¿Tiene permiso de dos funcionarios de la alcaldía, señor, para eso? O sea, no, es permiso de la ingeniería municipal de remodelación. ¿Y le permite sábado y domingo? Señor, señor, óyeme. ¿Sábado y domingo se lo está permitiendo? Si se trabajó sábado y domingo y fue una comisión para allá, yo le pedí disculpas a la señora que pueda ir para allá, quizás usted no puede. ¿Verdad? A la señora, todo el edificio está molesto. Bueno, lo que yo le vengo a reclamar es que hoy es día la morable y usted está tirando objetos para mi apartamento. ¿Objeto? Yo no estoy tirando objetos porque usted está juzgando eso. ¿Ah? Yo no estoy tirando objetos porque usted está juzgando eso. Ajá, ¿y qué está tirando entonces usted para mi apartamento? Yo no estoy tirando nada. Lo que le digo, dejen la bulla porque es demasiado. Ustedes pueden hacerlo dentro de un cuarto. Óyeme, oye, lo puede hacer dentro de un cuarto. Señor, si le pudiera hacer dentro de un cuarto, ¿crees? No se puede, ¿por qué no? Luego, cuando se monta una reja, se construye afuera, se mide y se monta la reja. Ustedes pieza por pieza, lo están utilizando de taller. ¿Qué está construyendo una reja? Lo están utilizando de taller, caballero. No, no, no. Esto no es zona residencial. Estamos en zona residencial. Escuche bien. Esto no es zona de comercio metropolitano. Puedo enseñarte la gaceta. Que es zona residencial. ¿Ok? Y él no me juzgue que estoy tirando objetos porque no estoy tirando ningún objeto contundente. Bueno, señor, si no es usted, le pido disculpas. No, dofillo. Pero si a usted le estoy pidiendo que, por favor, me haga eso. ¿Ok? Ok, entonces, por favor. Esta también es propiedad privada. ¿Me entiende? Así se trabaja. Una reja. Me la traen armada. Y lo que hace es montarla. Ustedes no están haciendo eso. Lo están utilizando de taller. Sin contar que antes de estos dos años de remodelación se mantenía ahí una cría de perros que tenían todo un escándalo en ese apartamento antes de eso. Es reincidente. Yo compré ese apartamento. Lo único que le vengo a pedir, ojo, que no me tire objetos contundentes para... ¿Objetos contundentes nadie? ¿Hay algún herido? Bueno, es lo único que le estoy... ¿Hay algún herido? Es que así no hay herido, gente. Así no hay herido. Es que no hay herido. No hay objetos contundentes. Lo que hay es bulla. Es bulla lo que hay. ¿Están lanzando algo? Eso es un objeto contundente. ¿Contundente? Claro. ¿Qué llamas objetos contundentes? Te lanzaron por casualidad un ladrillo, una botella. Botella, ladrillo, te han lanzado. Yo no dudo que el edificio haga eso. ¿Botella? ¿Todos esos objetos? No, no, esa vaina no. Eso sí no está... Eso sí no es permitido. Eso no es permitido. Y va a preso, estoy de acuerdo. Eso no. ¿Objetos contundentes? No. Bueno, lo único que... No se nos permitió tampoco a nadie en el edificio. Señor, lo único que le pido, por favor, es que no me tire esto. Podemos trabajar de lunes a viernes. Y dentro del apartamento. Porque lo pueden hacer adentro. No estoy trabajando dentro de mi apartamento. No estoy trabajando dentro de mi apartamento. Yo, si estuviera trabajando fuera de mi apartamento... No, lo están haciendo en la vía. Mira, esto es un túnel. Porque es todo encerrado. Y el sonido se multiplica. Me afecta el ruido que hacen. Porque no puedo ni hablar por teléfono, ni ni escuchar un televisor. Señor, lamentablemente estamos trabajando en horario comprendido. Hoy voy, le repito. Si se hizo el sábado de domingo, le pido disculpas. Ok. Después, ¿cómo hacen por allá a ver el permiso de la alcaldía? No, el permiso de remodelación de ingeniería municipal. No, no. No hay ningún problema. Usted puede ir para allá. Aquí están los señores que trabajan. No, la alcaldía es una cosa. Otra cosa es ingeniería municipal, que es la que autoriza las remodelaciones. No pasa las cosas como deben de ser. Mira, le respondieron con grosería a los vecinos. Porque el sábado reclamaron. Era las 6 y 15 de la tarde. Y eso no es la hora del trabajo. No venga con mentira para acá, por favor. No venga con mentira. Eso es mentira. Aquí los vecinos reclamaron y con grosería, mamahuevo y de todo, le añadí a los vecinos. Ustedes deberían haber bajado y haber... ¿Bajado? Los cuatro malandros ahí. ¿Será para qué me escribí? Y aquí me está defendiendo la reja. Pero si bajaron el resto de los vecinos. ¿Por qué no bajó usted? Ah, yo no supe que bajaron. A las 6 y 15 de la tarde del sábado. Bueno, señor, señor. Yo pasé por ahí en la mañana siguiente y estuve enfrente. Parado. Hablé con Miguelito de la carnicería. Y mandé mi reclamo. Así lo hice yo. Y pueden preguntarle a Miguelito de la carnicería que yo fui a fundar el reclamo. ¿A qué junto con los niños? A el edificio, sí. Si es que funciona. ¿Por qué voy a reclamar a la Junta de Condominio? Porque voy a reclamar a la Junta de Condominio. Miren, nuestro afectado soy yo. Es en la vida privada. Es la vida privada. Que están infectando. Ustedes están afectando a cada apartamento que vive aquí. Yo creo que una vieja de 90 años enferma. Y usted está todo el día con ese escándalo. Señor, vuelvo y repito. Estamos ahorita en hora laborable. Ok. Después paso a ver el permiso. Ya se lo dije. El permiso de la ingeniería municipal. De remodelación. Le voy a volver a hablar. No los tiro con estos contundentes. No los tiro con estos contundentes. Y ya lo dije. No lo repito. Ni se le ocurra a mí acusarme de algo así porque no hago esa vaina. Oye, bueno. Que pegué cuatro gritos. Sí los pegué. Y sí lo sería. Porque en este momento usted no puede constatar que ni uno de los había dicho. No como ha dado y ya lo hay. Por favor, evitémonos problemas. Muchas gracias. No, lo vamos a evitar. Háganme los bulla. Métanlo a hacer dentro del apartamento. No ahí. ¿Sí puede hacer dentro del apartamento? Sí lo puede hacer. Sí lo puede hacer. No digan mentiras. Sí lo puede hacer dentro. No lo puedo hacer.